entonces de esta manera ya estamos arrancando el capítulo 6 de nuestro programa en el capítulo 6 nosotros vamos a centrarnos en lo que sería el cálculo el desarrollo numérico ya por así decirlo también de distintos tipos de estructuras vamos a ver que vamos a analizar desde armaduras armaduras simples armaduras compuestas marcos, máquinas, bastidores etcétera entonces la idea sería encontrar primero la diferencia entre cada uno de ese tipo de esas tipos de estructuras que les cité con diferencia me refiero a la forma en la que trabajan cada uno de sus elementos que componen esas estructuras y luego ver los métodos necesarios o métodos que nos pueden servir para el cálculo efectivo y en una última parte también trabajar con la estabilidad de esa estructura es decir encontrar cuando ese tipo de estructuras es estable inestable indeterminado etcétera también de vuelta entonces aquí ya no solamente vamos a trabajar con una estructura como si fuese un solo cuerpo único de lo contrario aquí evidentemente esa consideración la tendríamos que tomar pero también ver la forma de desarmar entre comillas o desglosar la estructura vamos a empezar por el análisis de de las estructuras un poco más genéricas que serían marcos o bastidores que son los nombres más comunes que se los dan entonces estos marcos o bastidores son estructuras que están compuestas por barras pueden ser barras de nudo a nudo como la barra BE pueden ser barras continuas como sería la barra ABCD o también la barra CF las distintas vinculaciones que ya habíamos aprendido las cargas cualesquiera por ejemplo aquí una carga W una carga un peso en el extremo cables etc entonces esto es una estructura totalmente genérica en el sentido de que las barras no tienen una particularidad las cargas tampoco y nada más se trata de resolver justamente esto con resolver me refiero a que nosotros al final de cuentas seamos capaces de determinar si una barra está sometida a una fuerza normal si está sometida a una fuerza normal si es de tracción o de compresión si está sometida a una fuerza cortante algunos autores lo llaman con Q otros lo simbolizan con B corta o si están sometidos a momentos flexores momentos torsores ok la idea es que nosotros ya podamos identificar esto de forma que cuando aprendan o aprendamos a dimensionar los distintos elementos para los esfuerzos que generan cada una de estas fuerzas ya sea más fácil identificar entonces por ejemplo para poder decir que una barra está con una carga normal de tracción o de compresión o con una carga cortante o con momentos flexores yo tendría que ser capaz de ver todas las fuerzas que influyen en esa barra entonces ya no me voy a centrar solamente al cálculo de esta reacción vertical A o solamente a esta carga horizontal en X no también voy a centrarme o perdón o la fuerza en este cable de G no a mí también ahora a partir de ahora me gustaría ver cuál cuáles son las fuerzas que actúan en esta barra cuáles son las fuerzas que actúan en esta otra barra y cuáles son las fuerzas que actúan en esta otra con esta tercera barra ok entonces ¿cómo lo hago? ¿cómo hago eso? bueno tengo aquí la estructura en A puedo reemplazar por sus vinculaciones la vinculación por sus reacciones pero una vertical una horizontal y en D por la fuerza del cable y me quedaría una situación así además teóricamente el peso podría ser un dato conocido puesto que es levantar algo o mantener en alce algo que podríamos llegar a conocer entonces supongamos que es un dato también entonces yo les pedía por ejemplo en este caso ¿cuál es la tensión en el cable? ¿cómo hubieran hecho? ¿o qué hubieran hecho? diagrama del cuerpo libre primero diagrama del cuerpo libre ya lo tengo aquí diagrama del cuerpo libre teniendo en cuenta toda la estructura como un solo cuerpo gigante es decir como si fuese que yo lo que estoy analizando es esta pieza donde hay una carga que es dato las reacciones horizontales y verticales y la tensión del cable es lo que está aquí siguiente momento por ejemplo sumatoria de momentos de fuerza respecto al punto A si yo haría respecto al punto A entonces yo estaría eliminando estas dos componentes tendría el momento de W y el momento de T ya sacaría el valor de T sumatoria de fuerza en Y ya sacaría la componente en Y sumatoria de fuerza en X ya conseguiría el valor de AX entonces yo ya resolvería esto sin ningún problema de forma externa ahora bien lo que nosotros buscamos ya no es solamente los valores de las reacciones sino de vuelta a lo que les dije los valores que actúan o los valores de las fuerzas internas en cada una de las barras entonces lo ideal para resolver eso para encontrar cuánto vale la fuerza en tal barra o en la otra lo que hacemos es desarmar la estructura hacer un desglose de piezas que actúan en esa estructura entonces ¿cómo hago eso? separo me imagino una barra separada y aquí lo ideal fíjense que lo ideal para empezar este análisis es siempre buscar cuál es la barra más simple o más sencilla para empezar desde ahí ¿eso es una regla? no, no es una regla es nada más para que sea más simple para nosotros al final de cuentas se puede empezar de la forma que sea y va a terminar saliendo el mismo resultado siempre que lo hagamos bien en este caso yo me doy cuenta que la barra A B C D es una barra continua en A tiene la reacción en A en B tiene la reacción de la barra BE en C tiene la reacción de la barra CEF y en D tiene un cable entonces son muchas fuerzas las que intervienen en esa barra la barra CEF tiene el peso la reacción de la barra BE y la reacción en el nudo C también son varias sin embargo la barra BE tiene una reacción en B y una reacción en E de vuelta yo puedo no tener idea de cuáles son esas direcciones yo puedo decir bueno aquí habría una fuerza 1 y por ejemplo aquí una fuerza 2 ¿qué particularidad tenía este tipo de barras? esta atracción eso está porque yo supuse en esa dirección totalmente genérico puede ser al revés también yo ahora solamente supuse como para que vean que otra particularidad ignorar tracción y compresión en este caso porque o sea no es lo que quiero lo que quiero llegar tiene 2 ¿tiene 2 nodos puede ser profe? sí puede ir por ahí en una barra sometida 2 fuerzas excelente este tipo de barras son barras de 2 fuerzas acuerdan que nosotros ya habíamos visto que lo ideal es ubicar barras de 2 fuerzas siempre ¿por qué? porque si yo identifico cuáles son barras de 2 fuerzas estos valores de F1 y F2 yo ya sé que son iguales entonces F1 y F2 son iguales y deben estar alineados a la dirección de la barra o perdón alineados a la dirección de los puntos de aplicación entonces deben tener la misma línea de acción para que puedan estar en equilibrio y así esta barra B va a estar en equilibrio entonces siempre que yo pueda identificar una barra de 2 fuerzas el camino quizás está arrancando por ahí luego está en identificar si va a estar atracción o compresión ¿verdad? o perdón eso quizás está antes ya va a depender de cada uno supongamos este peso W ¿sí? lo que tendería a hacer es bajar a esta barra así deformarla a esta barra de esta forma ¿sí? eso que implica que este nudo tenga un desplazamiento para abajo eso implica que la barra B tienda a estar comprimida ¿sí? entonces cuando yo hago el análisis de la barra B yo en vez de chutar una orientación de la fuerza es decir en vez de decirle esa barra está comprimida o esa barra está traccionada yo hice un pequeño análisis antes como para tener más certeza de que de verdad esta barra estaba a compresión entonces cuando hago ese diagrama cuerpo libre yo puedo decir bueno la barra B es una barra dos fuerzas por lo tanto las barras en los extremos son iguales y además es a compresión por lo tanto la fuerza está entrando a la barra ¿sí? ahora la pregunta ¿iba a estar mal que alguien haga esto? no iba a estar mal no iba a estar mal ¿cuál es la diferencia? que aquí yo ya estoy dándome cuenta cuál es la orientación real de la barra B es decir yo de entrada ya sé que esa barra va a estar a compresión ¿cómo cómo supe eso? y aquí entra en una especie de sentido común podríamos decirlo o de intuición o un poquito de análisis ¿verdad? porque como yo concluí bueno al cargar aquí esta barra va a tender a descender por lo tanto E va a tender a descender y ahí encuentra esta barra B que se opone a eso se va a resistir eso y por lo tanto va a estar a compresión ahora si yo no sé hacer ese análisis tranquilamente yo puedo chutar así como está aquí no hay problema absolutamente ningún problema la diferencia va a ser que cuando yo resuelva según este método según este método me va a salir que la fuerza B equivale a tres toneladas pero yo ya sé que se trata de compresión y al resolver por este método me va a salir FBE es igual a menos tres toneladas y yo supuse tracción aquí ¿qué implica eso? este negativo lo que implica es que esta suposición que yo chute es opuesta a lo que debería ser es decir está mal sería al revés entonces ahí yo me doy cuenta ah si FBE es tres toneladas de compresión entonces yo puedo no no saber la orientación de las fuerzas es decir la naturaleza de las barras si son tracción o compresión entonces puedo ir suponiendo si me sale el negativo adelante al calcular el módulo de esa fuerza quiere decir que mi suposición es al revés si yo supuse tracción nada entonces debería estar a compresión si yo supuse compresión entonces debería estar a tracción entonces error numérico no habría lo único que pasaría es ese signo que me va a determinar si mi suposición es correcta o no ahora está bien podemos chutar como sea pero una vez que yo ya supuse BE a compresión en todo el diagrama de cuerpo libre de todas las otras barras en donde FBE influya debe tener esa naturaleza esa misma idea es decir supongamos ahora analizamos la barra ABCD fácil en el apoyo las reacciones en A en el extremo arriba la tensión del cable luego tengo dos puntos intermedios uno sería la patada que generaría esta barra B perdón la barra B en el nudo B y por otro lado evidentemente la reacción de la barra CEF en el nudo C entonces fíjense aquí los apoyos la tensión del cable los apoyos de CX CI la reacción AI y fíjense en B para que tenga sentido es justamente lo que les dije si yo ya supuse esta barra compresión en todas las partes donde tenga que colocar FBE debe tener debe estar ligado a eso es decir cuando coloque aquí yo coloco esto pero por acción y reacción se ve aquí está entrando la barra y aquí por acción y reacción es opuesto entonces que iba a pasar con la persona que supuso aquí traicionada por acción y reacción esto debería venir aquí pero de esta forma entonces está sumamente importante que ustedes respeten lo que están suponiendo de vuelta hay veces donde es fácil identificar qué elemento va a estar traccionado o qué elemento va a estar comprimido y hay veces en donde no es fácil entonces se puede suponer pero esa suposición lo deben llevar hasta el final ok entonces cuando analice por ejemplo la barra CEF ocurriría lo mismo tengo el peso la reacción aquí en C fíjense cómo es la reacción en C aquí yo supuse CI para arriba y CX para la derecha por acción y reacción aquí debería ser CX por acción y reacción CI va para abajo y CX para la izquierda son los mismos valores pero por acción y reacción es que quedan así lo mismo ocurre con FBE aquí está compresión y aquí está la patada que mete a la barra CEF la posición de las que le hablé al principio si estos no están vinculados o no están bien referidos entonces nunca me va a salir bien la estructura nunca voy a poder resolver el ejercicio supongamos que aquí yo cometía este error a este FBE le ponía esta orientación esta barra iba a estar en equilibrio evidentemente al ser una barra de dos fuerzas esta iba a estar en equilibrio con FBE y aquí iba a empezar a tener un problema cuando traiga el valor de CX y aquí esta barra no iba a estar en equilibrio ¿por qué? porque FBE está mal colocado entonces ahí iba a sacar otro valor FBE y acá iba a estar en un bucle y nunca iba a poder obtener un resultado fijo porque efectivamente la estructura está mal mal analizada entonces lo más importante empezar con un elemento sencillo ustedes suponen algo y esas suposiciones lo deben llevar hasta el final mira llevé aquí la segunda suposición fue el apoyo en C supuse eso y lo llevo aquí y así sucesivamente ¿se entiende? lo importante de 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 esta parte del análisis de marcos de bastidores es que evidentemente son elementos o sea son estructuras donde sus elementos no es que tienen una particularidad única no tienen elementos sometidos a dos fuerzas aquí por ejemplo es un elemento sometido a una carga normal hay componentes normales hay componentes cortantes y hay momentos flectores que generan evidentemente las componentes cortantes lo mismo ocurre con esta otra barra normal cortante flector etcétera entonces no tienen una particularidad en específico las cargas también están aplicadas en cualquier parte están aplicando el extremo libre aquí un cable no es que están aplicadas en los nudos ¿por qué quiero aclarar esto? porque más adelante vamos a ver cuáles son estructuras tipo armaduras y la particularidad de las estructuras de tipo armaduras es que podemos considerar que todas las cargas son aplicadas a los nudos mientras que en marcos y bastidores las cargas pueden estar aplicadas en nudos en un extremo de la barra en el punto medio en cualquier parte y luego ya es básicamente resolver cada barra resolver barra por barra hasta establecer las ecuaciones las incógnitas que quisiera aquí resolver la barra B es un no sé la barra B está en equilibrio de por sí esta sería otra situación fíjense que hay varias formas de analizar se van a dar cuenta cuál es la que más más le gusta o con la que podrían decir que se sienten más cómodos por ejemplo esta estructura aquí tiene dos barras dos apoyos de segundo género y tres cargas P, Q y K todas conocidas vamos a decir si yo hubiese puesto las incógnitas tendría AX, AI, BI, BX cuatro incógnitas si yo tomase como un solo cuerpo esto no iba a poder determinar esas incógnitas haciendo un momento en A hubiese tenido la vertical en B haciendo un momento en B hubiese tenido la vertical en A sumatoria de fuerzas en X iba a tener la suma de AX con BX no iba a poder tener cuánto vale cada uno entonces así a buenas a primeras no iba a poder determinar si es que no me daba cuenta de algo que enseñábamos entonces seguimos acá cómo yo podría resolver este marco este bastidor entonces yo podría hacer el análisis en cada uno de los nudos por ejemplo el nudo A quiénes actúan en el nudo A si considero todas las fuerzas y todas las reacciones o todas las barras actuaría la carga A por ejemplo si actúa la reacción en A si y actúa la reacción de la barra AC sobre el nudo A que es este AX' AY' si analizo el nudo B aparece la reacción externa de la vinculación y aparece la reacción de la barra BC sobre esa sobre ese nudo que analizo el nudo C está la carga Q la reacción de la barra AC la reacción de la barra BC y ahí si hago el diagrama cuerpo libre de cada una de las barras hago de la barra AC fíjense fíjense lo siguiente yo que estoy haciendo yo estoy cargando todo todo lo que vienen a los nudos a los nudos evidentemente y luego veo la reacción que genera ese nudo a las barras es decir aquí vendrían estos dos personajes que son la reacción del nudo sobre la barra AC es decir AX y AY por acción y reacción deberían venir entonces de esta forma opuesta si en el nudo iba para la izquierda aquí para la derecha si iba para abajo aquí para arriba de la misma forma en C aquí en C debería venir la reacción del nudo la reacción del nudo C sobre la barra AC y fue esta la que consideré yo como reacción de ese nudo sobre la barra o de la barra sobre ese nudo por acción y reacción viene opuesta lo mismo pasa con la barra BC y ahí ya es resolver elemento por elemento fíjense si yo me daba cuenta o me percataba de entrada me iba a dar cuenta o iba a poder fijarme que la barra BC es una barra de dos fuerzas entonces esta debería ser la dirección de las reacciones por lo tanto CI y BI deberían ser iguales CX y BX deberían ser iguales otra forma de analizar la misma estructura ¿sí? fíjense cuál va a ser la diferencia aquí el nudo está vacío porque el nudo lo separé llevé los nudos a analizar por separado ¿qué puedo hacer? puedo analizar la barra con el nudo es decir por ejemplo parto de la barra BC que ya sé que es una barra de dos fuerzas la más simple entonces en vez de trabajar con BXBI voy a trabajar directamente con la fuerza F de esa barra y esa fuerza F llevo al nudo C que está vinculado con la barra AC fíjense como la barra BC no le puse el nudo pero a la barra AC sí lo puse entonces aquí debería aparecer por un lado la fuerza F la reacción F y por otro lado la carga externa Q ahí faltó poner ok entonces a lo que voy las diferencias están hacer por este método que quizás es el más simple que es básicamente resolver por nudo es decir analizar todos los nudos y luego las barras o directamente una barra simple una barra sin los nudos otra barra con los nudos etcétera ya un método un poco mixto pero evidentemente resulta lo mismo salvo que cuando se tenga más práctica yo optaría por un método mixto al principio optaría por un método más genérico y luego hago el equilibrio de las barras y sin ningún problema puedo terminar todas las cargas otro tipo de estructuras que vamos a analizar si bien vamos a enfocarnos más a las armaduras y marcos o bastidores también vamos a analizar eventualmente máquinas pero con máquinas nos referimos a un tipo de estructura que tienen partes móviles que eventualmente resulta móvil por algún objetivo y por sobre todo que recibe una cierta carga puede ser una carga que yo le dé o que otra máquina la dé y la transforma de acuerdo a lo que yo esté buscando es decir una máquina bastante simple o sencilla podría ser una tijera una tenaza una pinza etc pongamos esta pinza que está aquí una tenaza ¿qué pasa con esta? es una una estructura si bien una máquina que recibe una carga mía es decir yo agarro del manguito y aprieto con la intención de eventualmente cortar un alambre si él recibe esta carga por medio del mango lo transfiere y lo lleva aquí a concentrar en el alambre este sería el punto fijo de la máquina en este caso entonces básicamente lo que le llega al alambre no es una carga p sino que es una carga q es otro valor entonces básicamente sería este el esquema en la que en el que vamos a trabajar evidentemente terminaría estando en equilibrio ahora p con p q con q se tacha y quedaría un equilibrio ahora si yo hago el análisis de una de las hojas voy a tener esta situación voy a tener p q y aquí aparecerían las reacciones necesarias para poder equilibrar esa pieza y el punto a es móvil es el fijo respecto a esta estructura respecto al cual pueden rotarla entonces aquí lo que ocurre es que si yo hago el momento de fuerza respecto a voy a tener p por a igual a q por b por lo tanto yo tendría q igual a p por a sobre b de aquí que yo me puedo dar cuenta bueno la idea es que yo le doy algo a la máquina y ella con eso me otorga otra cosa en este caso yo le doy una fuerza p y me devuelve una fuerza q puede darse el caso de que yo le dé un momento y ella me devuelva una fuerza puede ser que yo le dé un torque ella me devuelva otro momento etc entonces agarra lo que cada lo que se le provee y te transforma esa transformación puede ser nada más en magnitud en el tipo de fuerza etc por ejemplo aquí cuál es la utilidad de esto además de eso es darse cuenta que si yo tengo si yo tengo el manguito podría ser mientras el manguito sea más más grande más largo el brazo de palanca evidentemente la fuerza que voy a necesitar aplicar para poder cortar un mismo alambre va a ser menor porque la A va a ser mayor el brazo de palanca va a ser mayor es por eso que no sé si habrán visto alguna vez o se habrán fijado no sé en alguna película en el noticiero no sé si hay alguno dice a bomberos también acá puede ser porque no que la la tenaza esta que tienen los bomberos tiene un mango extremadamente largo una pinza gigante básicamente y es justamente porque porque ellos en ese momento de emergencia deberían poder prácticamente cortar cualquier cosa entonces al tener el brazo de palanca mucho más grande mucho más largo evidentemente la fuerza que ellos necesitarían es menor o dicho de otra forma podrían generar una fuerza mucho más grande como para poder cortar casi cualquier cosa ok o sea es por eso porque el brazo de palanca se aumenta entonces la fuerza que ellos necesitan es menor o pueden llegar a cortar cosas mucho más resistentes no sé puede llegar a ser candados cadenas cuando hay un accidente vehicular empezar a cortar la la caja del vehículo etcétera va a depender de la situación pero es un ejemplo este de aquí es otro tipo fíjense que evidentemente no vamos a poder nosotros aquí ver cada una de las máquinas que hay eso es imposible porque hay infinitas por no decir algo más algo similar entonces la idea de esta parte es que realmente nosotros le podamos dar la interpretación o entender cómo podrían llegar a trabajar entonces quizás cueste un poquito más visualizar porque ya dependería de entender el mecanismo igual forma por ejemplo en este caso esto puede ser como una plataforma son plataformas esto puede ser un elevador hidráulico ok un elevador hidráulico donde yo puedo tener aquí arriba una carga esta carga puede ser una persona parada puede ser un elevador hidráulico para un taller mecánico entonces se levanta el vehículo para poder revisar desde abajo puede ser un pequeño ascensor de personas para poder revisar la estructura más arriba etc cualquier cosa aquí lo que hay que entender es que la fuerza va a ser aplicada a este elemento y va a venir de alguna parte de algún motor o algo que pueda ser capaz de regular y ese elemento es el brazo hidráulico justamente este de aquí ese elemento lo que puede hacer es retraerse o aquí alargarse mientras este brazo hidráulico se retraiga es decir venga para aquí lo que va a pasar es que este elemento en el nudo D va a tender a venir para aquí eso que implica que cuando se recoja por total por totalidad ese elemento quedaría horizontal entonces la plataforma bajaría mientras que cuando el brazo empuje se alargue este elemento quedaría aquí es decir quedaría vertical esto entonces la plataforma estaría subiendo eso en este caso por ejemplo pero de vuelta va a depender de cada una de las situaciones que haya de repente podría ser bueno que vean en el libro los ejercicios algunos ejemplos de resolución para entender un poquito más también entonces fíjense dijimos este brazo hidráulico solamente puede o alargarse o retraerse por lo tanto podría ser como una especie de barra de dos fuerzas entonces yo podría tener la dirección de esa fuerza ya no me sería una incógnita sería como una fuerza en esa dirección lo mismo para las vinculaciones aquí son vinculaciones agulonadas o con pernos en E sería de componente horizontal y vertical en G también de componente horizontal y vertical pero me doy cuenta que la barra GC es una barra de dos fuerzas entonces la reacción en G ya es conocida entonces fíjense como voy simplificando algo de forma a tratar de llegar a resolver una situación un poco más simple lo mismo podría ser con las reacciones con cada uno de los elementos yo le diría que después o sea más tarde o en el momento que lo estudien vuelvan a revisar o hagan ejemplos de esto igual vamos a verlo en clase también nosotros y luego llegamos a las estructuras del tipo armadura aquí no porque estén último significa que sean menos importantes no si ustedes ven el libro el libro el capítulo 6 en cara de entrada con lo que son las armaduras en mi caso siempre decido mostrar más al final o en la última parte justamente porque quiero utilizar algunos conceptitos de los bastidores algunos conceptitos de máquinas como para que se puede diferenciar una armadura de esos elementos anteriores entonces básicamente ¿qué es una armadura? bueno una armadura vamos a darnos cuenta que podemos trabajar en dos dimensiones o en tres dimensiones es decir en un plano armaduras planas o armaduras en el espacio entonces las armaduras tienen ciertas particularidades uno se consideran que todas las cargas están aplicadas netamente en los nodos o en los nudos de la estructura esto es uno dos los elementos que conforman van solamente de barra de nudo a nudo es decir nunca atraviesan un nudo es decir cada nudo es una interrupción en la barra es decir todas estas líneas trazadas que estoy haciendo representan barras independientes y tercero por ende ya que todas las cargas están aplicadas en los nudos y cada barra termina y empieza en un nudo una armadura está compuesta netamente por barras de dos fuerzas solamente barras de dos fuerzas esa es la principal diferencia con un bastidor por ejemplo o un marco recuerdan el bastidor por ejemplo tenía barras de dos fuerzas y también tenía una barra donde había cortante había flector había normal etcétera aquí no en las armaduras tenemos solamente elementos cargados axialmente es decir cargas normales fuerzas normales ¿qué implica eso? que cada elemento solamente esté atracción o compresión no hay otra posibilidad esas estructuras si bien parecen muy muy simples realmente son estructuras que se calculan como estructuras planas de repente cuando se tratan de dos mil dimensiones y tienen infinitas funcionalidades por ejemplo en esta imagen aquí evidentemente es esta una armadura y la otra es la que está exactamente igual pero está un poquito más hacia el fondo o hacia atrás ¿cuál es la idea de esto? aquí por ejemplo hay un una interrupción en el camino y se realizó por ejemplo podría ser un puente peatonal vamos a decir ¿sí? en este caso por medio de unas armaduras interconectadas ¿verdad? estos elementos que aquí dice riostras lo que hacen es conectar estas armaduras de forma que evidentemente esta estructura no se abra pueda tener una superficie de paso y además puedan resistir algo de cargas horizontales no importa ¿qué ocurre? si yo hubiese querido en vez de poner toda esta armadura poner una sola viga que salve esta luz o longitud me iba a salir una viga o sea extremadamente grande al hacer extremadamente grande implica que sea una sección V muy grande y una altura H muy grande ¿qué implica eso? que esa estructura o sea que este elemento sea extremadamente pesado al ser pesado evidentemente bajo su peso propio luego ya voy a tener que sobredimensionar luego por ende la estructura va a ser más cara evidentemente al tener más peso de metal o de hormigón de lo que sea ese peso también va a interferir no solamente en el dimensionamiento de ese elemento sino también de las fundaciones de las bases etcétera entonces el encarecimiento no es solamente en ese elemento sino que es en todo y no tendría sentido conseguir aquí una viga de no sé algo totalmente sin sentir entonces ahí nacen por ejemplo una de las ideas de las armaduras con el fin de evitar algo macizo gigante entonces optimizar un poco el material en sí entonces transmitir mediante elementos los necesarios para poder superar luces muy grandes luces muy interesantes en techos metálicos por ejemplo aquí por ejemplo si yo tengo no sé un salón esto es una viga esto es otra viga hasta 6 metros aproximadamente yo puedo tener aquí un pórtico que sería básicamente una viga sí bueno voy a hacer hasta ahí aquí voy a tener un pilarcito un pilar metálico aquí un pilar metálico si ronda los 6 metros tranquilamente yo puedo hacer un pórtico de esta forma luego yo coloco aquí las correas que son otras vigas no llevan el nombre de vigas porque tienen otra función nada más y ahí va el techo la chapa popular chapa termoacústica chapa trapezoidal etc y ahí yo tengo entonces el techo metálico fíjense que si estoy cerca de los 6 metros este pórtico puede ser un pórtico hecho así con perfiles normales ese perfil pueden ser dos perfiles en C soldados uno con otro puede ser un perfil un caño cuadrado etc ahora si voy a superar esta luz esta distancia es decir entre un apoyo y otro manejar esta idea de tener tubos o secciones macizas o tubulares ya no es tan 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 recomendable porque ya la estructura va a ser muy pesada y al final de cuentas nosotros pagamos por kilogramos de acero o por volumen de hormigón entonces si hay más peso es más caro entonces en general en ese tipo de casos cuando ya si tiene una luz interesante ya diría los 9 metros en adelante es que se le eligen o se eligen estructuras tipo reticuladas o estructuras tipo armadura si que son así que que así profe si a que te referías con luz la luz es la longitud entre apoyos aquí puede haber un pilar perdón aquí debería ser el pilar metálico el otro debería ser aquí por ejemplo la longitud entre los apoyos que hay la longitud a salvar ok entonces ahí van a darse cuenta que ahí hay de ahí sale esa utilidad entonces en vez de tener lo que me hubiese salido una viga maciza de esta dimensión con estas secciones lo que yo estoy consiguiendo es aquí colocar un perfil así aquí abajo colocar un perfil así y unirlos con otros perfiles aquí entonces no es una sección maciza es una sección compuesta por varios perfiles la diferencia en peso de esto es increíble el ahorro económico es increíble y exactamente cumplen la misma función pero para poder llegar a esta parte de entender el reticulado para un techo la sercha la cabriada evidentemente tenemos que entender el comportamiento de las armaduras nada más por eso voy que es importante pueden aparecer en puentes pueden aparecer en galpones industriales así como también pueden aparecer en no sé en una cabriada de madera una cabriada mixta también digamos ahora pueden ser de distintas formas pero la idea siempre va a ser que las barras van de nudo a nudo aquí por ejemplo hay una dos tres cuatro cinco barras que componen esta armadura barra AC barra AD barra BC barra BD y barra CD exactamente es lo mismo que indicar gráficamente la parte de abajo la única diferencia entre ambas estructuras sería la unión aquí hay una unión un poco más producida y aquí una unión mucho más simple entonces va a depender de 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 la estructura de su de funcionalidad la carga que va a tener que resistir etc igual nosotros vamos a centrarnos al análisis de las fuerzas internas de la armadura porque más adelante ustedes van a dedicar al dimensionamiento de esos elementos ahora solamente el cálculo de la fuerza interna entonces estos esquemáticamente son iguales lo que tenemos que recordar los dije nosotros vamos a tener solamente barras de dos fuerzas pueden ser barras traccionadas o barras comprimidas aquí está mal así si la barra está traccionada entonces en mi diagrama la fuerza debe ser saliente a la barra si la barra está comprimida la fuerza es la fuerza es entrante a la barra ok de vuelta como en el caso anterior del marco creo que fue yo puedo llegar a intuir la dirección de cada una de estas fuerzas de cada una de las barras en vez de decir dirección le puedo decir naturaleza siempre que yo diga naturaleza voy a hacer referencia a si está a tracción o a compresión si me piden la naturaleza una barra es identificar si está a tracción o compresión hay veces donde es fácil identificar la naturaleza a las barras hay veces donde es fácil porque la estructura puede llegar a ser bastante simple aquí por ejemplo la barra ab estaría atracción o a compresión atracción profe la barra bc ¿cómo haría yo para identificar esto? evidentemente aquí lo que pasaría es que este punto sufriría un descenso yo me puedo imaginar esta forma ¿verdad? entonces esto evidentemente va a sufrir un alargamiento y esto eventualmente puede sufrir un acortamiento por más que sufra un desplazamiento para abajo porque esto vino para este lado otra forma me puedo imaginar en el diagrama ya del cuerpo libre del nudo b voy a tener aquí la carga p luego voy a tener la reacción de las barras una horizontal y otra oblicua ¿sí? porque son barras de dos fuerzas ¿cuál es la más fácil de identificar aquí la dirección? sería la barra bc ¿por qué? porque es la única que tiene componente vertical para equilibrarle a la carga p entonces ya sé que la barra bc va a ir para arriba como va para la izquierda entonces esta otra debe ir para la derecha f ab ¿qué implica eso? implica que esta barra que es la ab esté a compresión entonces la barra ab está a compresión ¿y qué implica esto? que la barra bc esté a tracción entonces esta estructura es simple es simple de analizar es decir esta barra está a compresión la barra está a tracción yo nada más le pongo el simbolito ahí para que ustedes traten de visualizar entonces es fácil de suponer las direcciones de las fuerzas internas de cada barra ahora si yo no tengo idea no hay problema no hay por qué tener problema por ejemplo aquí por ejemplo aquí por donde yo empezaría a analizar esta estructura empezaría a analizar por el nudo D no necesariamente en un apoyo y no necesariamente en la primera letra no en un lugar donde yo pueda identificar que hay algo fácil ¿por qué en D? porque en D voy a tener la carga P voy a tener aquí la fuerza CD aquí la fuerza BD y aquí la fuerza AB para que eventualmente exista un equilibrio vertical por ejemplo ¿sí? ¿qué debería ocurrir? FCD debería poder equilibrarle a la carga P entonces es el único que podría tener la componente vertical entonces ya sé que va ahí arriba ¿qué implica eso? ¿cómo estaría trabajando de esa forma? o sea teniendo en cuenta esto la barra CD otra acción estaría trabajando otra acción entonces yo ya logro identificar que esta barra va a estar trabajando otra acción luego si me fijo netamente en el nudo D esto tranquilamente pueden apuntar para la izquierda o para la derecha es decir pueden entrar al nudo salida del nudo no es fácil identificar ahí si AB o BD están a tracción o compresión sin embargo si yo analizo lo que pasaría si este nudo D desciende es que esto debería o tendría deformarse de esta forma entonces lo que pasaría con esto es que AC y BC tratarían de entrar a tracción para llegar a desplazar el punto D abajo ya que A y B son fijos entonces también terían tracción y tracción yo ya estoy imaginando menos más lo que trata de ocurrir y luego qué pasaría con estos estos elementos tratarían de resistir ese desplazamiento fíjense que al tratar de desplazarse de BC para abajo estas barras tratarían de acortarse por lo tanto a compresión ahora evidentemente con la práctica con el desarrollo de varios ejercicios y por sobre todo prestando la atención al comportamiento de la estructura ustedes ya podrían de entrada decir esta estructura se va a comportar de esta forma entonces cuando yo haga la suposición de fuerzas internas ya la supondría con estas direcciones ok por ejemplo antes de llegar a eso por ejemplo aquí tengo esta barra y yo fui suponiendo yo dije que estas estaban a compresión y estas a tracción entonces fíjense la barra AC a compresión la barra AD yo supuse a tracción la barra CD yo supuse a tracción la barra CB yo supuse o BC a compresión la barra BD yo supuse atracción entonces si yo logro identificar bien sin ningún problema resuelvo y me salen todos los valores positivos es decir yo estoy calculando los módulos de 1 N1 N2 N3 N4 N5 si yo por alguna cuestión de la vida aquí puse así y así cuando calcule N1 me va a salir menos 3 toneladas pero yo supuse N1 a tracción pero es una tracción negativa ¿qué significa eso? que mi suposición está invertida es decir al final de cuentas N1 estrés de compresión por eso es sumamente importante mantener las notaciones que nosotros supusimos si supusimos bien perfecto genial no hay problema si suponemos mal tampoco hay problema solamente que hay que prestar atención a este signo que va a salir adelante que lo único que me dice es que mi suposición debería haber sido invertida volvemos aquí un rato más más les quiero retener y ya nos las armaduras nosotros vamos a clasificar en varios tipos pueden ser armaduras simples armaduras compuestas armaduras complejas en general en esos grupos veamos por ejemplo en este caso puede ser una armadura conformada por los nudos A, B, C y D y las barras A, B, B, C, C, D y D, A cuatro barras cuatro nudos si yo le aplico si yo le aplico una carga en B a esta barra ¿qué va a pasar con el nudo B? el nudo B va a sufrir un desplazamiento y ese desplazamiento no es debido a que la barra se deformó no fue o sería debido a que esa estructura no es capaz de resistir una carga en el nudo B sin desplazarse sin deformar sin mover es decir no tiene la rigidez suficiente para soportar una carga en el nudo B o en el nudo C por ejemplo entonces no es lo suficientemente rígida quiere decir que con una carga un B o un C ya se mueve o se colapsaría entonces ¿qué es una armadura simple para nosotros? una armadura simple evidentemente es una armadura que por sí sola ya es rígida y la forma más rígida que tenemos o la la sí podríamos decir la base o forma rígida inicial es un triángulo ¿por qué? porque si yo hubiese tenido este triángulo y aplicase una carga B el nudo B no se iba a mover se iba a mover evidentemente cuando considere la deformación de la barra AB barra BC etcétera y demás pero si no considero las deformaciones no se iba a mover ¿por qué? porque aquí están las barras AB y BC para resistir esta carga y no hay un desplazamiento libre aquí el desplazamiento libre sí lo hay entonces la armadura simple es la que es capaz de formarse mediante un triángulo base y agregándole siempre un nudo y dos barras por ejemplo este esta es una armadura simple ¿sí? un triángulo cualquiera le agregué el nudo D y dos barras esta armadura es una armadura simple le agregué el nudo E dos barras es una armadura simple le agregué el nudo F y dos barras es una armadura simple le agregué el nudo G y dos barras es una armadura simple ¿ok? siempre que yo pueda partir de un triángulo y agregándole un nudo y dos barras pueda obtener la forma que que tengo que aparece yo puedo decir que es una armadura así entonces es rigida por sí misma para resolver una estructura quedamos hasta aquí hace rato ya supusimos las direcciones de todo, hay varios métodos están nosotros vamos a ver en esta cátedra vamos a ver dos métodos el método de los nudos que quizás es el método más genérico el método de los nudos es válido cuando se tienen pocas barras, alrededor de 6 barras, yo diría y cuando también la estructura es muy asimétrica el otro método que vamos a ver es el método de las secciones el método de las secciones es cuando ya hay una estructura un poco más más modular o sea más repetida o cuando verdaderamente se tienen más barras hay otros métodos método de Maxwell método de Cremoná que es un método un método gráfico bastante intuitivo pero eso lo dejamos para otras materias nos centramos aquí una vez que yo identifique y suponga todas las direcciones de todas las barras entonces yo hago el equilibrio en cada nudo entonces me voy al nudo A el nudo A tiene las reacciones externas le llega N1 y le llega N2 entonces reacciones externas N1 por acción y reacción tiene N2 por acción y reacción y aquí es donde tenemos que recordar este N1 y este N1 deben estar directamente vinculados o sea deben cumplir la acción y reacción si no cumplen estoy haciendo mal y ahí no va a tener sentido lo que hacer si la barra esta está a compresión o yo estoy suponiendo a compresión quiere decir que en la barra yo voy a graficar así la normal 1 si es decir entrante al elemento significa que cuando analice los nudos ese N1 va a ser también entrante al nudo no importa si es nudo arriba o el nudo abajo entonces por eso es muy interesante que nosotros identifiquemos o supongamos voy a decir que N1 está a compresión bueno quiere decir que en los nudos N1 debe ser entrante al nudo me voy por ejemplo a otro el caso de N3 N3 aquí fíjense está supuesto a tracción quiere decir que en el nudo de arriba N3 debe salir del nudo quiere decir que en el nudo de abajo N3 debe salir del nudo ¿se entiende? entonces con esa idea evidentemente va a ser mucho más simple hacer este método fíjense como todo está vinculado aquí N3 por acción y reacción aquí N4 acción y reacción aquí N1 acción y reacción y así sucesivamente por cada nudo una vez que llegamos a esto ya es resolver el nudo C resolver el nudo A resolver el nudo D resolver el nudo B con resolver que me refiero sumatoria fuerza X sumatoria fuerza Y en cada uno de los nudos el método de las secciones ya como dice su nombre consiste en seccionar cortar o podríamos decir también partir la estructura en dos o más secciones ello va a depender de lo que nosotros querramos entonces ¿qué hacemos? seccionamos le bajamos un corte acá por ejemplo y al cortar las cargas estaban ante las reacciones y al cortar ¿qué pasa? pasa lo siguiente corto las barras ¿sí? me imagino ahora yo no puedo borrar las barras así como así sin esperar nada no yo corto esas barras pero para poder analizar una de ambas secciones yo necesariamente debo poner el efecto que generaban esas barras es decir yo reemplazo esas barras por su fuerza ¿sí? yo borré aquí corté la barra BD entonces aquí yo supuse esto si yo pongo así la barra BD ¿está a tracción o está a compresión? voy a usar el del gráfico ahí está mejor específica la barra BD ¿está a compresión o a tracción? a tracción tracción porque ahí está así en el nudo dice que N1 es saliente quiere decir que aquí está la barra BD por lo tanto la barra BD está a tracción porque es esta la barra que yo quite yo pongo la reacción sobre el nudo sobre el nudo entonces me doy cuenta aquí yo estoy suponiendo BD atracción estoy suponiendo BE atracción y estoy suponiendo CE atracción cosa que es muy muy probable que los tres no estén atracción pero fíjense como se supone nada más no hay problema en suponer toda atracción tampoco no hay problema entonces volviendo aquí lo que se hace es se elige una sección corta se ven las barras que se eliminan entre comillas y se ponen entonces la acción de esas barras a los nudos y ahí yo ya puedo trabajar de forma independiente con este tramo o de forma independiente con este tramo por ejemplo cuando sirve el método de las secciones cuando de entrada me pedía calcular la fuerza en la barra BD en la barra BE y en la barra CE que serían estas tres barras tas 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 o sea cuando me piden fuerzas específicas lugares específicos entonces ahí de repente es muy válido el método de la sección porque en vez de resolver A B C D E G no sé qué pasó con las F pero en vez de resolver 1 2 3 4 5 6 nudos yo hago un solo corte resuelvo tres barras en vez de resolver todas las barras entonces puedo trabajar independientemente ya con cualquiera de las dos secciones da lo mismo por ejemplo si yo quisiera trabajar con el de la izquierda y quiero calcular lo primero que haría era momento en B y fíjense que ahí voy a poder sacar directamente el valor de N3 ya es conocido sumatoria a fuerza en I ya voy a sacar N2 sumatoria a fuerza en X ya va a salir N1 y fíjense como con tres ecuaciones ya puedo calcular esa fuerza entonces no hace falta tener que resolver toda la estructura cuando me piden en algún punto en específico en alguna sección o algunas barras en específico esa es la ventaja del método de las secciones armaduras vamos a ver un poquito armaduras compuestas ya como le dice su nombre son armaduras que son compuestas por armaduras simples es decir una armadura compuesta yo puedo formar con dos armaduras simples y uniéndolas por medio de un nudo común o una barra o tres barras y dos nudos etcétera pero yo no puedo formarla a partir de un triángulo base por ejemplo en este caso yo puedo partir de ese triángulo un nudo común un nudo y dos barras un nudo y dos barras un nudo y dos barras un nudo un nudo y dos barras lo siguiente por ejemplo podría ser este nudo y dos barras fíjense que ahí ya no se forma el triángulo ok entonces quiere decir que hasta aquí hubiera sido una estructura una armadura simple el otro lado es simétrico también sería una armadura simple pero el conjunto no es el conjunto es una armadura compuesta entonces básicamente es eso una armadura compuesta por dos armaduras simples unidas mediante un nudo pueden estar unidas mediante un nudo común y una barra o pueden haber otros tipos de uniones en general ahí en este caso se trata si las cargas son simétricas de resolver un lado y el otro sería totalmente despejado ok entonces mañana estaríamos siguiendo vamos a ver esta última parte de nudos y luego ya resolver algunos ejercicios aplicar ya justamente esta parte y ver ya unos cuantos ejemplos y luego la siguiente semana nos quedaría la última parte que sería la parte del análisis de la estabilidad de las armaduras que también está bastante interesante entonces quizás le dediquemos dos semanas dos clases a resolver ejercicios para ir teniendo práctica necesaria y la siguiente para terminar esa pequeña parte que nos falta entonces considerando que ya estamos sí porque podemos poner unos días más la tarea yo creo que la tarea estaba bien para hoy tuvimos una semana casi teníamos ejercicios muy son los mismos ejercicios que vimos en clase ni siquiera tampoco son varios yo creo que el tiempo fue bastante considerable en el caso que no haya consultas entonces están libres por hoy yo tengo una consulta de la tarea que no haya